Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Emanuel Solís y el día de hoy les traigo la solución a un problema muy común en Google AdSense. Este problema es que te muestra dos cuentas, es decir, puede ser que en algún momento tú tengas una cuenta de Google AdSense que la creaste, pero sin un objetivo, pero viste cómo se creaba, le hiciste, le dejaste ahí. Y después cuando tú querías monetizar ya sea tu sitio web, ya sea tu canal de YouTube o ya sea alguna aplicación, intentaste crear la nueva cuenta de Google AdSense, pero te causó este error que dice que ya tienes otra cuenta y que solamente tu perfil personal puede administrar una cuenta. Entonces, también puede pasar en el momento de que tú tienes varias cuentas que tenías un canal de YouTube y después creas un sitio web y quieres monetizar todo en un solo lado, también te puede pasar. Entonces, el día de hoy te traigo la solución a este problema. Te voy a mostrar cómo tú puedes eliminar esta cuenta de Google AdSense mediante tu perfil personal. Como podemos ver, aquí te dice que vayas a configuración, pero la parte de configuración la tienes bloqueada, no puedes ir a configuración, entonces tendrías que ir directamente a tu correo electrónico. Yo estoy aquí ya en mi correo electrónico y te vas a ir a la sección de tu perfil. Aquí estamos en el círculo, nos vamos donde dice administrar tu cuenta de Google. Una vez que estamos en la cuenta de Google, nos vamos a la sección que dice pagos y suscripciones. En esta sección de pagos y suscripciones, nos vamos a la opción que dice administrar las formas de pago y en administrar las formas de pago vamos a ver la parte de suscripciones y servicios. En esta parte de suscripciones aparece la cuenta de Google AdSense que ya tengo creada y deseo eliminar. Por eso es que me muestra que tengo dos cuentas o que ya tengo una y que tengo que eliminar esta cuenta para poder tener una nueva cuenta. Yo presiono el botón que dice administrar y una vez que administro esta cuenta, me voy a la sección que se llama configuración y luego bajo directamente. Y en el recuadro que dice estado del perfil de pagos, presiono donde dice cerrar perfil de pagos. Perfecto. Me va a abrir un cuadro de diálogo donde me dice para cerrar este perfil de forma permanente, seleccione un motivo y haga clic para continuar. Aquí yo voy a buscar un motivo. Se acaba de descubrir que tengo este perfil, no lo quiero, tuve una mala experiencia con el vendedor. Información, bueno aquí tú puedes seleccionar el que tú quieras y yo voy a poner no queda el motivo y presiono donde dice continuar. Y me va a decir este cuadro, luego dice estamos cerrando tu perfil de pagos. Cuando selecciones cerrar perfil de pagos, usted y el resto de los usuarios del perfil perderán inmediatamente el acceso a este y todos los datos de pago. Es decir que si tú tienes más administradores se van a perder y también toda la parte de pagos. Recordatorio, seguirás siendo responsable de los saldos pendientes, es decir, si tú tienes saldo pendiente todavía tendrás ese saldo. Puedes borrar la información de pago adicional, incluidos los números de cuenta virtual, los intentos de pago sin contacto y las tarjetas de lealtad de mi cuenta. Una vez que tienes todo esto ya contemplado, presionas el botón que dice cerrar perfil de pagos. Y listo. Ya con esto te dice que ya se borró la cuenta. Te debe enviar un correo directamente a tu correo para verificar este proceso. Voy a ir directamente aquí. Y aquí dice Google Payment. Aquí está mi correo. Y dice se canceló tu cuenta. Hace poco se canceló tu cuenta de Google AdSense. Recibe el último pago en el próximo ciclo de tu saldo superior a $1,200. Recuerda que si tú tienes un saldo superior. Ah, mira, en este caso son $120. Realmente siempre son $1,200. Cuando puedes quitar, ahora $120 hizo este ajuste Google AdSense. Y de esta manera tú ya pudiste quitar o eliminar esta cuenta directamente que no teníamos. Ahora me voy directamente a la parte de Google AdSense. Presiona el botón que dice confirmo que cerré la otra cuenta. Y voy a enviar mi solicitud. De esta manera Google AdSense ya podrá abrirme una nueva cuenta sin ningún problema. Presiona el botón. Y perfecto. Ya tengo esta nueva cuenta donde yo podré meter toda mi nueva información. Si te gustó este video, no olvides darle like. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Activa la campanita. Y si tienes dudas o preguntas, por favor déjalas en un comentario. Mi nombre es Emanuel Solís y nos vemos en el siguiente video.